Mi nombre es Esteban Barín, en la actualidad me desempeño como instructor de líneas aéreas acá en la escuelita. Aquí se les enseña desde abrir un hueco hasta montar transformadores, cuchillas, interruptores en la parte aérea. En la parte subterránea también tenemos personal capacitado acá para enseñarles a los muchachos cómo instalar transformadores, cables, interruptores. Y aquí salen bastante preparados. Necesitamos gente de relevo que sea capacitada para ejercer esta labor que es tan importante para el país. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con una labor que es fundamental. La electricidad no puede quedar nunca sola.